El documento emitido por la institución contralora respecto de las objeciones y reparos que hace la venta del terreno aledaño al Liceo Politécnico generó reacciones desde la Dirección Provincial de Educación, donde su titular, Mario Varas, anunció que los asesores legales del Mineduc analizan y evacuarán informes al respecto. Bueno, nosotros nos hemos enterado del dictamen de la Contraloría General de la República. Los equipos jurídicos del Ministerio en este momento comienzan a trabajar en él. No tenemos mayores antecedentes sobre la situación puntual o qué es lo que puede pasar. Pero los equipos jurídicos del Ministerio sin duda que van a poner mucha atención en lo que corresponde y cuando tengan la respuesta el Ministerio sin duda la van a conocer. Y por supuesto tendrá que respetar y va a respetar los fallos de la Contraloría, que por lo demás son temas tremendamente importantes. El personero señaló que el pronunciamiento de la Contraloría tiene indicaciones en torno a los pasos que se deben dar, como es el inicio de sumarios investigativos. Bueno, la verdad es que el dictamen de la Contraloría tiene algunas indicaciones que el Ministerio tendrá que cumplir, ¿verdad? Al igual que la Municipalidad, en este caso la Municipalidad de Melipilla. Pero como digo, eso está en manos de los asesores jurídicos. Ellos están estudiando este dictamen. Y por supuesto, y repito, la Contraloría es un órgano que controla los actos de los ministerios. Por lo tanto, si ellos dicen que hay que tomar cuál o tal decisión, por supuesto que el Ministerio va a acatar eso después de haber hecho los estudios correspondientes. Por su parte, el diputado Udi Cristian Letelier llamó a respetar y acatar lo dictaminado por el organismo fiscalizador. Bueno, la Contraloría, como se ha sabido, ha objetado esta venta, ha objetado este procedimiento. Bueno, cuando habla el organismo Contralor hay que acatar nomás. No hay otra manera de poder establecer un dictamen tan categórico. Y por lo tanto, yo creo que hay que tomar los reparos pertinentes. Lo importante aquí es el bienestar de la comunidad. Y eso es lo que uno siempre tiene que velar como autoridad. Uno está luchando, sea de una posición A o de una posición X. Lo importante es estar siempre a disposición de la comunidad y luchar para que ellos tengan mejor calidad de vida. Eso ha sido mi doctrina, ese es mi estilo de servir a la provincia de Melipilla y la provincia de Talagante. Y no me voy a apartar ningún minuto de eso. Y yo creo que si este dictamen de la Contraloría ha dicho un pronunciamiento tan categórico, hay que adecuarla para armonizar tanto los interentes de la Municipalidad de Melipilla buscando el bien común como lo que señala el órgano Contralor.